Hasta el momento nos ha ido muy bien, estamos realizando el acompañamiento a los ciudadanos y a los supermercados de altas superficies y en general a todo el comercio en el día sin ida. Hemos tenido un excelente comportamiento de parte de todos los ciudadanos. En estos momentos nos encontramos precisamente con nuestras unidades haciendo un despliegue y un servicio diferencial con el fin de que no se presenten hechos de hurto, pero igualmente haciendo el acompañamiento a los ciudadanos, dando esos consejos de distanciamiento social, de medidas preventivas y precisamente con nuestro personal de policía judicial estamos haciendo un acompañamiento para evitar que se presenten hechos de estafa o delitos cibernéticos. Algo importante que les queremos referenciar a todos los ciudadanos, en caso de que se presenten alguna eventualidad en las transacciones de comercio que realicen por actividades electrónicas, nosotros tenemos en la Policía Nacional, en la página de la Policía, activado el CAI virtual. Ustedes pueden ingresar ahí y generar su denuncia.